Se acabó Juanito, todas las pruebas dicen que fuiste tú, no hay escapatoria. Así es, yo me chingué los 10 pesos de Pedro, pero no me los van a quitar. ¿Se los das o te doy unos reglazos? En la verga. ¡Nunca! Tráiganmelo. Vales verga Juan, te dije que te fueras antes de que buscaran culpables. Mi pedo, las maquinitas tendrán que esperar. ¡Gracias! ¡Gracias!